¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy, lunes 5 de noviembre del año dos mil dieciocho, penúltimo mes de este año que se ha ido muy rápido. Hoy vamos a empezar hablando sobre los blindajes al final del sexenio, el caso de Peña Nieto y el caso de Televisa y de Tera Azteca. No más déjenme comentar brevemente por qué hay que cambiar de sistema, que estamos inmersos en una lógica mundial en donde se privilegia muchísimo a muy pocos y pues prácticamente los demás estamos ahí como peones, como testigos, digamos, de las grandes fortunas que se amasan en la actualidad. El domingo 28 de octubre, el periódico La Jornada publicó algunos resultados del informe Billionarios Report dos mil dieciocho, el reporte de los billonarios de dos mil dieciocho, que es elaborado de manera anual por la banca suiza, un banco que se llama UBS y que se basa en información oficial. Hay que tomar en cuenta que mucha información que está por debajo del agua no la capta este banco, por lo menos no lo meta en su reporte. Entonces, basada en esta información oficial que le dan los propios gobiernos, se señala que en el plano mundial, los magnates, digamos, la élite de la élite, se hicieron 20% más ricos en solo un año. Y en el caso de México, pues ubica prácticamente 16 personas, 16 de 125 millones de habitantes, no da sus nombres, pero pues fácilmente nos podemos imaginar quiénes son. Bueno, pues estos superan con creces el saldo de la deuda externa que tiene el gobierno federal, no el gobierno de los estados, sino el gobierno federal. Estas 16 personas acumulan más de 141 mil millones de dólares. Se imaginan ustedes, no nos alcanzan los ceros de la calculadora para ponerle ahí todos los ceros que se necesitan para juntar la cantidad de dinero que tienen ellos. El asunto es que en 2017, el año pasado, digamos, o el año previo, digamos, a este informe, estas 16 personas tenían 116 mil 700 millones de dólares. Es decir, de un año a otro, su fortuna se incrementó en 24 mil 300 millones de dólares, es decir, 20 por ciento, 20.8 por ciento más. ¿Cuánto crece la economía mexicana? A un ritmo de 2 por ciento. Hasta agosto pasado, según las criterias y decreto público, el monto de la deuda externa del gobierno federal, faltaría ver, insisto, la de los estados y de organismos descentralizados, era de 95 mil 943 millones de dólares y ellos tienen 141 mil millones de pesos. Es decir, tienen unas fortunas enormes que se van haciendo más y más grandes a un ritmo pues diez veces mayor a lo que crece el país. Les comentaba yo que el promedio de crecimiento que tiene nuestra economía cuando mejor nos ha ido en estos últimos sexenios es de 2.4 por ciento anual. Esto de acuerdo a cifras del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para ese 2018, la revista Forbes, esta revista estadounidense, dio la lista de 2018 y ahí sí, y ahí sí nos habla de varios mexicanos que tienen una fortuna de al menos mil millones de dólares, un mil millones de dólares. Estamos hablando de Carlos Slim, que sabemos que es el magnate de América Móvil y del grupo Carso, a él lo ubican con 67 mil 100 millones de dólares. 67 mil 100 millones de dólares. Germán Larrea, el del grupo México, el de las mineras y el de que ha contaminado, pasa ya los grandes mantos acuíferos de Sonora, habrá que preguntarles por allá. Este es el segundo más rico de México y su fortuna es notablemente menor a la de Carlos Slim. De 67 mil 100, nos bajamos a 17 mil 300 millones de dólares, que todos modos pues es nada despreciable. Está Alberto Balleres, del grupo Val y del Palacio de Hierro, él tiene 17 mil, perdón, 10 mil 700 millones de dólares. Luego siguen Eva Gonda de Rivera, que es del grupo FEMSA, los de la Coca-Cola, y Ricardo Salinas Pleo, que es del grupo Salinas y de TV Azteca, cada uno de ellos tiene 7 mil 100 millones de dólares. Me extraña aquí en esta lista que no aparezca Emilio Azcárraga allí, quién sabe por qué, habría que meterse a la fuente original de Forbes, a ver qué sucedió ahí, porque si es de extrañar que no esté, o a lo mejor el punto de corte, pues hicieron en los 7 mil, y a lo mejor Emilio Azcárraga anda por los 3 mil o 4 mil, pero de que es multimegamillonario, pues sí, sí que lo es. Por cierto, volviendo al reporte ese de UBS, el diario The Guardian, comentó que los multimillonarios, pues ganaron más dinero en 2017 que en cualquier otro registrado en la historia. Solo en un año, los multimillonarios ganaron 8.9 millones de dólares. Estamos hablando de 8.9 millones de millones de dólares. O sea, una cantidad, pues más que respetable, que pues justamente este es el elite que controla, pues toda la estructura, ya no digamos de México, sino prácticamente mundial, que les permite justamente estar enriqueciéndose, y por los de abajo, pues ahora sí que nada más estamos viendo. Es tan grande y digamos se ha pulido tanto el sistema socioeconómico, que el ritmo de crecimiento de las fortunas de estos nuevos magnates, pues fue mayor, o es mayor más bien dicho que los que tuvieron en su momento los Rockefeller, los Rothschild y los Vanderbilt, por recitar algunas familias que ya tradicionalmente, pues eran multimillonarias desde el siglo pasado. Y regresando al caso de México, por eso queremos detenernos en dos aspectos, ¿no? El blindaje, precisamente, a Enrique Peña Nieto y los blindajes a Televisa y TV Azteca. Vamos a empezar por el de Peña Nieto brevemente. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor le suena a ustedes, su nombre completo es Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, mejor conocido como Eduardo Medina Mora, que fue nombrado ministro por el propio Enrique Peña Nieto, para ser exactos, el 10 de marzo del 2015. No sólo dio entrada a una controversia constitucional promovida por los pinos de los que ya hemos estado hablando aquí, que pues ya saben que el gobierno de Chihuahua, precisamente de Javier Corral, pues está justamente viendo lo del desvío de recursos, a los cuales parece ser que ya está sumando el estado de Durango. Y entonces el consejero de la presidencia, pues ahí dijo, vamos a meter una controversia para que los estados no intervengan en investigaciones que supuestamente tendría que ser la federación. Y entonces esta controversia la meten en la Suprema Corte de Justicia para prácticamente frenar las investigaciones de la fiscalía y de cualquier acción de los jueces de Chihuahua. Lo podemos ver ahí en el programa de la semana pasada. Pues la duda era si le daban entrada o no le daban entrada. Y no sólo si le dieron entrada, sino que pues ya, ya ampararon a Enrique Peña Nieto y a su grupo. Y este dictamen lo hizo precisamente Eduardo Medina Mora. Y entonces, pues Peña Nieto queda blindado, así como sus funcionarios actuales o pasados, de cualquier investigación que realice el gobierno de Chihuahua. Ahí dan unas fotos que se llevan medio bien en estos dos personajes, ¿no? Con este ordenamiento, en los hechos, a Peña Nieto lo están amparando de cualquier investigación en su contra que se llegase a realizar en cualquier estado de la república. Es decir, si se hizo algún, pues no sé, pacto con López Obrador, pues este pacto a lo mejor no incluía a los de los estados de la república. Y con esto, si es que no se hace algún cambio, de hecho el gobierno de Chihuahua va a impugnar esa decisión, pues Peña Nieto ahora sí que va a quedar más que blindado. Eduardo Medina Mora fue director del Centro de Investigaciones e Inteligencia Nacional, el famoso CISEN, de 2000 a 2005, fue secretario de Seguridad Pública con Fox, estamos hablando 2005-2006, Procurador General de la República con Calderón de 2006 a 2009, después lo mandó de embajador allá al Reino Unido, esto fue 2009 a 2013 y de 2013 a 2015, era nuestro embajador en Estados Unidos, ahí lo llamó Peña Nieto y pues actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Aquí las preguntas que podríamos hacernos, ¿qué tanto van hacia arriba los alcances de las investigaciones al exgobernador César Duarte, estamos hablando de Chihuahua, y Alejandro Gutiérrez, que es del PRI muy ligado a Beltrones, en el desvío que hablábamos de recursos del PRI, obviamente desde la Secretaría de Hacienda a Chihuahua en este caso, de ahí al PRI y de ahí obviamente pasa todo lo que tuviera que ver con las elecciones, a ver cómo apoyaban a sus candidatos. Llegarán estas investigaciones a Videgaray cuando era secretario de Hacienda y decreto público, llegarán al propio Enrique Peña Nieto y por eso están deteniendo estas cosas. Vamos a ver cómo funciona o si no funciona, digamos, pues esta impugnación del gobierno de Chihuahua, que precisamente el día de hoy la iban a meter, a ver qué vamos a tener ahí, ¿no? El otro regalo del que queremos hablar, del otro blindaje, vamos a llamarlo tal cual, pues ahora sí que fue del buen fin de sexenio, utilizando toda la mercadotecnia que nos están atiburrando, es el de Televisa y de Teleazteca. Este miércoles pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, le renovó por 20 años, 20 años más, las concesiones de los canales de televisión a TV Azteca y Televisión del Valle de México, por un lado, estamos hablando ahorita de los, de la propiedad de Ricardo Salinas Pliego y que con esta renovación, pues este, pues Ricardo Salinas y su grupo podrán seguir operando 178 canales en todo el país. Los de mayor importancia que tiene este grupo es obviamente Azteca 1, lo que antes era el Canal 13, Azteca 7 y ADN 40. Esto lo hacen por una contraprestación de 3 mil 879 millones de pesos. También el IFT renovó por 20 años todas las concesiones a la cadena televisiva de Emilio Azcárraga allí. Sí, estamos hablando de Televisa. Allí estamos hablando también de Canal 2, Canal 5, Canal 9, Foro TV y canales locales de televisión abierta y también pues está ahí cable, la televisión por cable que es Easy y también Sky vía satélite. Es decir, tienen un mega monopolio en este tipo de cosas. Entonces, lo curioso aquí son, son dos cosas que habría que ver, ¿no? Uno, que estas concesiones las hacen a partir de la fecha prevista para su vencimiento. Todavía no se vencen, faltan algunos años todavía para que se vencen, por lo menos tres años y justo antes de terminar el sexenio de Peña Nieto es cuando les dan estas concesiones. Según Televisa, para lograr esta prórroga tuvo que cumplir con requisitos electorales, fiscales, técnicos, programáticos, legales, económicos y adelantar seis años el inicio de transmisiones digitales y la conclusión de su señal analógica prevista para 2021. Fíjense, estamos terminando 2018. Bueno, aquí hasta nos dan ganas en vez de ir a apoyar a las caravanas de inmigrantes, ir a apoyar a Televisa, que tuvo que hacer todo lo que, pobrecitos, ¿no? Para que les dieran esta concesión. Una vez que reciba la notificación oficial del IFT, Televisa hará el pago correspondiente por la contraprestación ante la Tesorería de la Federación. A diferencia de Terra Azteca, aquí no nos han dicho cuánto va a ser este dinero que se va a pagar por la contraprestación. Entonces, actualmente, pudiéramos comentar que Televisa cuenta con 225 estaciones de televisión. La última concesión se le otorgó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año 2006. El IFT indica que 557 concesiones de televisión abierta van a vencer en diciembre de 2018, entre ellas las 225 de Televisa, perdón, de 2021, perdón, entre ellas las 225 de Televisa, que están, estamos hablando del 40%, y las 178 que ya habíamos mencionado de TV Azteca, es decir, 32%. Si sumamos el 40% de Televisa y el 32% de TV Azteca, estamos hablando del 72.4% de las concesiones, solo en estos dos grupos, que llegan al 93% del total de viviendas del país, esto de acuerdo a información proporcionada por el INEGI. Así que ya tienen seguro el negocio, al menos hasta el año 2041. Como que es raro que estas renovaciones se den justo a fines del sexenio de pillenito y con amplias posibilidades de que haya cambios en las reglas del juego del ejercicio del poder de México, o a lo mejor por eso, ¿no? No debería de olvidarse que si bien hay mayor uso de redes sociales y menor uso de la televisión entre la población mexicana, aún gran parte de nuestra población sigue y seguirá teniendo a la televisión como único acceso a los contenidos, es decir, información y diversiones, que ya sabemos que entre comercial y comercial, o a veces en los propios programas, ahí nos van moldeando algunos nuestro modo de pensar. Las televisoras aprovecharon el apartado de la ley que menciona que pueden solicitar una prórroga al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión. En esa parte está bien, en esa parte no habría ningún problema, pero no había urgencia. Todavía queda 2019, 2020 y 2021, tres años más. ¿Por qué justamente a menos de un mes de que terminen el sexenio de pillenito, les dan justamente esta prórroga de concesiones? Y aquí dos preguntas más que habría que tomar en cuenta. Esta decisión se dio con el beneplácito de Andrés Manuel López Obrador, ¿le informaron o no le informaron? Si le informaron y estoy de acuerdo, justamente es eso, no abrir un nuevo frente de batalla o digamos el poder que quiso demostrarnos ahora con lo del nuevo aeropuerto que ya no lo dejó pasar, aquí no va a tomar esa digamos esa plaza digamos para que no no haya un cambio de poderes ahí, no haya un relevo y sigamos teniendo más de lo mismo, 20 años más de los mismos contenidos de Televisa y de Teleazteca. Y la otra queda ahí en el aire que es probable que Televisa adquiera también megacable, con lo cual del 75% que se tiene digamos en estos dos grupos pasarían al 85%, con lo cual pues probablemente el monopolio se hace más fuerte. Y no hay que olvidarnos que finalmente Televisa, si bien es cierto que se ha acoplado a cada presidente de la república que llega, pues por ahí también está muy presente aquella frase del papá de la actual Emilio Escarga que decía que cada soldado del sistema mexicano en su momento, lo que ahora es Televisa, era un soldado del PRI. ¿Cómo se van a dar estas cosas? Ahí va a haber una transición también a terciopeleada, se van a acomodar estos dos poderes, me refiero al político y al mediático, cómo van a estar estas cosas. Si a López Obrador no le informaron de esto, habría que prepararse porque a lo mejor ahí viene un nuevo frente. Esto pues ya en breve tiempo lo sabremos. Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica.